Hola chicos y chicas, amigos y amigas, enemigos y enemigas ¿Os acordáis de...? Bueno, no estuvo nadie, le invité varias veces a la... Bueno, le hice por WhatsApp a la... El Rob Craftero, pues... A ver... A ver... Hice un... Hice un directo... Yo decía, nada, sin problema, lo hago... Haciendo una horita y ya... Pues no, un problema... Me lo quitaron, bueno, no me lo quitaron, me lo dejaron, YouTube me lo dejó... Y yo pues, bueno, pues... O sea, yo al principio ya había visto una señal, o sea... Una señal amarilla arriba de mi pantalla, de mi cara y de mi todo... Pues ahí ya lo había visto, no lo leí y lo había ignorado... Y pues digo, ahí va, ¿qué es eso? Digo, ahí va, ¿pero qué es eso? No sé, lo ignore... Y luego... Me pone en el vídeo... No sé por qué entré en mi canal para mis visualizaciones y todo... Y dije, venga, voy a entrar... Y vi ahí el strike... Bueno, no, el strike no... No fue strike... Fue que incumplí las normas de la comunidad, pero... No estaba haciendo nada malo, solo me estaba grabando, jugando... Tanto, tanto para unas normas de la comunidad, no sé yo... No sé... No sé por qué... Sin hacer yo nada... Ah, bueno, también... Lo siento, lo siento... También es porque había música con reclamación de derechos... No creo que fue de... No creo que sea del vídeo al principio que puse... Que puse un vídeo... YouTube sabrá, pero... Uno que puse con... Con... Con fondo morado, todo... Las tres que había... Yo creo que esa no era porque estaba en mi canal... Fue los shorts que puse... Era... En shorts se pueden... En videos no... Bueno, chicos... Estoy aquí en Minecraft... Está en la casa... Hoy no vamos a hacer nada productivo... Solo os estoy diciendo lo que me pasó, ¿vale? Solo os estoy diciendo lo que me pasó... No me voy a poner los FPS... Miniatura o yo qué sé... Luego ya... Desde aquí no suelo poner la miniatura... Lo suelo poner desde la tablet... Sé... Que soy una skin sin rostro, pero bueno... Se... Se siente... Bueno... Adiós, adiós... Jugar a Azota y con o algo... Yo también me salgo... Yo también me salgo... ¿Sabes qué sería un sueño para mi amigo ayer? Jugar en un directo en Fortnite... Oye, si estás viendo este video que no creo... Tú no sueles ver videos, oye... Así muy... Así... Tú yo creo... Oye... Yo a veces publico ITPH... Que es como... Una serie de... De dibujos animados... Que dicen... Cosas raras... Taquillos... Y eso, pero... Y entonces... Él suele ser más centrado en los clips... Hay fuertes y ofensivos... Pero... Eso lo permite YouTube y otras cosas no, pero bueno... Adiós, chicos... Adiós...